Los Sultanes de Monterrey continúan en la pelea por subir en el standing de la zona norte y este fin de semana reciben a sus archirrivales los Diablos Rocos del México. No te puedes perder este clásico de la Liga Mexicana de Béisbol. Este viernes, sábado y domingo, los Sultanes se enfrentan a los Diablos en la serie de más tradición del béisbol. Un palacio, un equipo, pasión real. Pueletos disponibles por el sistema Ticketmaster.